Hoy precisamente se cumplen 112 años del natalicio de uno de los comediantes que nos ha dado una gran apertura en todo lo que es la comedia a través de su humorismo tan blanco, tan bonito que tenemos. Así es, estamos hablando de Mario Moreno Cantinflas. Ese es el detalle. Exactamente. Ahí está el detalle. Tenemos un video bastante especial de personas que alrededor de todo el mundo quieren ser como él y precisamente lo recuerdan. Ahí va. ¿Qué pasó, joven? ¿No están ustedes participativos? Aquí me tienen delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir. ¿Y ahora, bebé? ¿Y por qué estoy aquí? Y enseguida tengo mi respuestasión porque yo soy muy rápido en todo. Estoy aquí porque no estoy en ninguna otra parte, joven. Aquí está su 777 y a Sornes, jefe. Porque hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos. Razones fundamentales que todo conglomerado debe entender y son tres. La primera, la segunda y la tercera. Allí está el detalle, joven, porque no es ni lo uno y no otro, sino todo. Si la risa es la mejor medicina. Porque tenemos vida y porque no nos hemos vencido. Porque una sonrisa de nuestros seres queridos alivia dolores. ¿De quién soy yo? Pues acá llegué yo. El mismito, joven, el mismito. El 777. Porque a pesar de ser tan jojo, tengo más plumas que un gallo. Pues este es un homenaje, como aquí dicen, para Mario Fortino, Alconso Moreno Reyes. Pues cantí, un brazo, un gran carranza récord. No, que no, mi ciudad, yo vale a este. Al Jijo. Al Jijo. Que ha dado el mundo, como lo es Mario Moreno Cantinflas. Bueno, lo que pasa es que, ¿sabes qué? El día de, ahora sí que este próximo 12 de agosto, pues el personaje Cantinflas, don Mario Moreno, va a cumplir 112 años, chata. Sí, increíble. Entonces, por eso venimos aquí, pues a ver qué agarramos. ¿Sabes? Estoy pensando que tú debiste ser el actor que interpretaba a Cantinflas en la película que se hizo para él. ¿Y por qué? Pues si lo estoy interpretando. Lo estoy interpretando. Lo haces muy bien. Y quiero decirles, antes de que el otro chango hiciera su película, yo ya había hecho mi película. Exactamente. Lo imita desde los 8 años y gracias a esa imitación que has hecho tan magnífica, te han llamado para hacer todas estas producciones de Cantinflas. Oye, Mario, ¿cómo bailaba Cantinflas? ¿Cómo se baila, Tito? A ver. ¡Ay! 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 Yo he conocido a otro comediante con más sabor como Mario Cantinflas. Mario, ¿cuánto practicas tú? Ya es nato en ti, Cantinflas. Oye, pero ustedes quieren hablar con cuál Mario, porque luego nos confundimos, porque uno es Mario Ramiro Reyes. Y el otro Mario Moreno. Y el otro es Mario Moreno Reyes. Entonces, o sea, como los dos hasta cierto punto, como que se... ¿Con todos los días o con el actor o con el personaje? No, 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 con el personaje. No, pues con ese estamos hablando, ¿verdad? Pues todas las mañanas me levanto y ya sabes, veo mi mañana latina y entonces ahí... ¡Eso! Empieza ya con alegría y luego un buen desayunito. ¡Ay, qué rico! Y luego mucho ejercicio, porque luego ahí sale el Kevin ahí correteándome. Ya ves que le gusta. ¡Ay, mira! ¡Qué bienvenido! ¡Qué bienvenido! ¡Ya fue el chato! ¡Ya fue el chato! Señor Mario Moreno Reyes. Reyes. ¿De verdad? ¡Bienvenido! Finalmente lo conozco, porque siempre estoy corriendo y así, y todos me dicen, allá atrás viene él, porque es lento, todavía no tiene la condición. Bueno, pero yo quiero hablar un momentico con el que interpreta, con el actor. Y precisamente, ¿cuántas películas de Cantinflas se ha visto para poder lograr hacer este tipo de cosas? Ya se me está cansando. Ya se le está, ya se está desarmando. Se puso nerviosa. Me puso nerviosa. Ya se está desarmando. ¿Cuántas películas se ha visto para lograr esa manera? No, pues las cuarenta y tantas y los siete cortometrajes que tiene, todas las tenemos que ver una y otra vez para seguir en los detalles, ¿verdad? Desde los ocho años lo está imitando y gracias a eso ha llegado a grandes programas de televisión, ha hecho muchas producciones. Ahí lo estamos viendo precisamente, que eras entrevistado por estos grandes programas de televisión, compañero. Ahí, mira, ahí está el Omar Chaparro. Ya está convidada, que es el de Cristina y Melisa. Aquí estamos. Ahora sí, ya, llegaste al top, ¿eh? Llegaste al top. Oigan. Oigan, a mí me encanta lo flojita que tienen las caderitas. ¿Cómo le haces? Pues ya sabes, un buen masajito como el que le estaban dando aquí. Si quieres después les doy su masaje. Les ponemos su aceitito y su cambio de aceite, que ya no hace falta esto. Ah, me hace falta el cambio de aceite. Y una alineación y balanceo. ¡Ale, balanceo! Qué padre de veras que estés aquí, celebrando este natalicio, ¿no? Del gran Mario Moreno Cantinflas, que inclusive en Los Ángeles, ahí precisamente en el Boulevard de Hollywood, dejó plasmada sus huellas. Ahora, ese gran refrán que decía ahí, ahí está el detalle, chato. ¿Cómo lo hacía? Pues oye, es que hay momentos en la vida de los pueblos que son realmente momentáneos. Porque, miren, según la patología de la palabra, ahí está el detalle, ¿verdad? ¿Ese era? Ahí está el detalle, sí. Así era, Cantinflas. Explicaba todo, pero con un cuento largo, ¿no, Kevin? De verdad, hay mucho que aprender en todas las películas. Y hablando de eso, ¿cuál es la película favorita? Porque hay bastantes del señor Mario Moreno Cantinflas. Hay muchas y depende de la cohesión. No, la favorita. La favorita de favoritas. Porque yo la he hecho, ahora sí que la he hecho, de patrulleros 777. ¡Ah, Jornes, jefe! Eso, jefe. La he hecho de padrecito, de trope, de barrendero, de bombero a Tommy. ¿Sabes en lo personal cuál es la que más me gusta de nuestro gán Cantinflas? ¿Cuál es su favorita? Por mis pistolas. ¡Ah, pues ahí ahí! ¡Qué película! ¡Qué grandes éxitos! Además de salir en muchos programas de televisión, grabar producciones, ¿qué representa para ti interpretar a uno de los más genios de la comedia mexicana y del mundo como Mario Moreno? Híjole, es que es un compromiso. Es que hablar dentro del personaje y sacar las cosas, hay cosas que yo puedo decir, pero que, 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 y hay cosas que no... Claro, no se puede salir. ¡Se criticó! Porque hay, y luego la gente no entiende, y no entiende por su falta de intelecto. ¡Exacto! ¡Thank you! Pero es un, es un compromiso que uno lo tiene que hacer con respeto. Sí. Y le mando un saludo a, 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 al ejército cantinfleros. Oye, sí, que hay un montón. Que hay muchos cantinflas en todo el mundo. Al ejército cantinflero. Hay un cantinflas colombiano, hay un cantinflas chileno, hay un cantinflas peruano, de, de todos, entonces, entonces el conglomerado nos juntamos y diario echamos una cantinflada. Bueno, echamos una cantinflada ya para finalizar, y me gustaría que nos enseñaras a bailar un poquito. Pasito, ¿no? Pasito. Eso, Cantí, eso. ¡Muévele! Así como el golero de Raquel. ¡A la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Échale! ¡A la vuelta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso! ¡Muévele! ¡Ahí está el detalle, Chato! ¡Ay, mírala como santa! ¡Igualito que Cantinflas! Oigan, es que no es por nada, de los ocho años lo estás, bueno, interpretando, ¿no? En todos esos programas que vayas y todos los shows, de veras, qué magnífico tener todo aquí. Exactamente. No, pues, es seguir recordando, pues, ese humor blanco del que ya casi no hay, ¿verdad? Totalmente. Y sobre todo que es el más grande que nos ha dado nuestro México lindo y querido, y que de verdad su comedia quedó por todas las generaciones. Hay grandes cómicos de México. Ay, por cierto, los invito a que ahí se... Ahí la teclen y en cómicos de México nos encuentran. Ahí sale Mario Ramírez. ¿Y cómo sería el dicho? ¿Algún dicho de Mario Moreno Cantinflas? Depende, porque hay dichos, hay dichos que no tienen que... Porque, mira, por ejemplo, la otra vez vino un policía y me decía qué, y le digo, pues, ¿qué de qué? Me dice, no me conteste. Le digo, pues, no me pregunte. Entonces, dice, pues, si no le estoy preguntando. Le digo, pues, no le estoy contestando. ¡Bravo! Qué mejor interpretación que la inteligencia que tenía Mario Moreno Cantinflas para contestar a las personas y hacer sus sketches, porque era muy inteligente y siempre le daba la vuelta a todo. Así que véanse sus películas, si aún no se las han visto para él. Gracias, Mario. Gracias, Mario. Vamos con él. ¡Gracias! ¡Gracias!